¡Suscríbete al canal! Y ya seguimos de la mano como dos enamorados Caminando hacia el café donde un día te besé Que soy el más afortunado por tenerte aquí a mi lado, temer Y ya seguimos de la mano como dos enamorados Caminando hacia el café donde un día te besé Que soy el más afortunado por tenerte aquí a mi lado, temer Que aunque pasen muchos años, te amaré Vengo del futuro para decirte que estamos juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!